Gracias por informarse a través de las redes sociales de Grupo Megavisión. Iniciamos rápidamente con las noticias más importantes de esta semana. Las vacaciones agostinas finalizaron y autoridades brindaron un informe de las emergencias atendidas durante ese periodo. Según Protección Civil, se realizaron 72 rescates profundos y 65 simples. El Viceministerio de Transporte reportó 42 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Pero en el turismo, se destacó la afluencia de más de 350 mil visitantes en diferentes centros turísticos del país. En otras noticias, en la sesión plenaria, los diputados aprobaron reformar la Ley de Fomento e Incentivos para la Importación de Vehículos Eléctricos e Híbridos. Según los parlamentarios, este tipo de vehículos es amigable con el medio ambiente y beneficiará a la salud de los salvadoreños. Tras su gira en Canadá, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo que varios empresarios están interesados en invertir en El Salvador. También aseguró que hay más de 30 mil plazas en el área de construcción en el país del norte. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el Circuito 2 de Surf City, que iniciará en el oriente del país, con la construcción de la calle Punta Mango en Jucuarán-Uzulután, que conectará con la playa El Cuco. Según el mandatario, el proyecto generará turismo y empleo. También aseguró que en la fase 2 se van a intervenir otros 15 kilómetros de calle con destino a la playa El Espino. En ambos proyectos se tiene previsto una inversión de más de 90 millones de dólares. La semana finalizó con una buena noticia para varias familias de Carolina en San Miguel, al ser beneficiadas con un complejo habitacional. La entrega la realizó el presidente de la CEL, Daniel Álvarez, quien en otro tema aseguró que la central hidroeléctrica 3 de febrero iniciará operaciones en diciembre. Hasta aquí con este resumen de la semana, síganos a través de las redes sociales. ¡Gracias!